Brasil, el país más radiante del mundo, la tierra soñada por todos, los paisajes más cautivadores, las ciudades que deslumbran nuestros ojos, los ritmos y las melodías más apasionantes. Brasil es el escenario maravilloso de Zamba, la realización más asosa del cine de hoy. Zamba, sobre este fondo fabuloso de rica y color y igualdad, la belleza de Sara Montiel, y comparable en la cumbre de su arte, Sara Montiel viviendo un personaje lleno de humanidad y de canto. El amor, la fantasía y el misterio tejen un tema lleno de interés y originalidad. Te verás cubierta de piedras preciosas, igual que ella. Pero abuela, ¿serán piedras falsas? No, verdaderas, diamantes, topacios, rubíes, esmeralda. ¿No me van a llevar a mi casa? Es muy tarde ya para que vuelvas a Río, no tengas miedo, pequeña. Nada malo te va a suceder por pasar una noche. Han sido ocho días terribles sin saber nada de ti. He contado los minutos durante tu ausencia. No te vuelvas ahí, no aceptes Belén. Hazlo por mí. Lo que te ofrecen solo es para una noche, lo nuestro es para toda la vida. No puedo, lo tomaría la mar. ¿Y qué importa si solo es una noche? ¿Por qué no me has llamado para darme un explicado? Al menos, hace ocho días que no te veo, te he buscado inútilmente. No podía vivir, me sabía qué ver. Todo esto hay que hacerlo desaparecer. ¿Por qué? Para evitar que ocurra algo terrible. ¿A quién? A todos. A mí también. En Sound Da, Sara Montiel se nos muestra como una artista extinta, superando todas sus anteriores creaciones. Como cantante, sobrepasa todos sus triunfos precedentes. Las arrebatadoras canciones brasileñas descubren en Sara Montiel una intérprete excepcional. Ay, vaya ya, María que no me sale del pensamiento ya, que anhela todo mi ser, pronto poder ya volver a mí. Para vivir el porvenir Copacabana, para adorar, para cantar Copacabana. Samba es un increíble galarde espectacular. Samba es como una bandera del cine internacional que sueña ondea con legítimo orgullo. Samba reserva una sorpresa en cada una de sus escenas. Un interés emocionante en cada una de sus escenas. La figura esplendorosa de Sara Montiel en su hora más extraordinaria. Con un conjunto inmejorado, Marc Michel, el galán más admirado del cine francés del momento. Fosco Giacchetti, el gran actor italiano y los nombres más prestigiosos del teatro y del cine brasileños. Carlos Alberto, Gran Giotelo, Senni Pereira. Brasil, con la encantadora sorpresa de sus insospechados contrastes, con sus panoramas asombrosos. Brasil, con su anticipación de un futuro. Samba es la mejor y más universal realización de Rafael Gil, director de los éxitos imborrables. Samba es el máximo esfuerzo de Cesario González, el productor que hace el cine español mundo. Samba es el título inolvidable de una excepcional Diana en la historia del cine. Próximo acontecimiento...